Vamos a hacer una corta oración Precioso y maravilloso Dios Estamos aquí porque venimos a glorificar Y alabar tu precioso nombre Dándote gracias por esta pareja Juan y Brenda Te pedimos que todo salga Como tú quieres que salga Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Pueden sentarse Gracias por ver el video Gracias por ver el video